menos vemos en un consultorio que lo operamos, o menos nos imaginamos, ¿no? Puede ser, es lo menos visible por ahora quizás, pero es lo que cada vez más se están acercando al consultorio también, así que eso lo celebramos día a día. Y en este caso, hoy el tema del que vamos a hablar es de cómo repercute el estrés, el peso de las responsabilidades, aún al comienzo del año, o para quienes no se fueron de vacaciones, este es el final del año también, en la espalda. Todo pasa por ahí, ¿no? Así es. Lo primero por ahí que me gustaría aclarar, Cristian, es que el estrés no siempre tiene que tener una connotación negativa. Por ahí hablamos de estrés y lo llevamos a lo que en realidad se llama distrés, o estrés negativo, que es todo aquello que nuestro cuerpo va sobrecargando, que se va generando cierto impacto en nuestra columna y en nuestro sistema nervioso. Pero también tenemos que conocer lo que se llama eustrés, o estrés positivo, que son todos aquellos factores estresores o factores externos e internos que nos pasan en la vida diaria y a los que nuestro cuerpo se puede adaptar. Nosotros siempre hablamos de que la quiropraxia es una práctica, un hábito que debemos tener en nuestra vida como hábito saludable y que nos ayuda también a favorecer nuestras capacidades de adaptación. Así que vamos a estar enfocados también en eso. ¿Y qué sería una cosa positiva, un estrés positivo, por ejemplo? Por ejemplo, una rutina nueva en el gimnasio. Una rutina nueva en el gimnasio. Un desafío. Exactamente. Son desafíos, es un factor estresante para nuestro cuerpo, porque no es algo a lo que estamos habituados, pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de poder generar cambios hormonales, químicos, celulares, y que nos van a poder adaptarnos, nos vamos a poder adaptar y vamos a poder salir favorecidos de este estresor. Pero cuando se trata de un estrés negativo, sí repercute mal en el cuerpo. Y entonces ahí la quiropraxia, ¿qué puede hacer para ayudarnos? Bien, nosotros lo que hacemos es evaluar toda la columna vertebral, ver si hay algún desalineamiento en la columna y se está afectando nuestro sistema nervioso. Entonces vamos a saber que hay distintos tipos de estrés y que todos estos tipos de estrés, sea estrés químico, estrés físico o estrés emocional, que por ahí el emocional es del que menos hablamos, pero está muy presente y en el día a día, todos estos tipos de estresores pueden generar cambios negativos en este caso y que repercuten en forma de desalineamientos en mi columna. Y estos desalineamientos luego generan presión sobre mi sistema nervioso afectando a todo el funcionamiento de mi cuerpo. Claro. ¿Uno toma una actitud corporal distinta encima cuando se siente mal, cuando se siente apabullado, cansado, agotado, cuando se siente presionado? Totalmente. Y ahí es cuando vemos cómo repercute directamente en realidad todo lo que son los estresores emocionales, los estresores mentales, también le podemos llamar, sobre nuestra columna vertebral y sobre nuestro sistema nervioso. Adoptamos, yo siempre digo, si vos ves distintas imágenes, te vas a dar cuenta de quién está feliz, quién está celebrando y quién está completamente abatido o estresado o de alguna manera angustiado. Entonces, todo eso va repercutiendo también, sí, en nuestra postura y en el día a día. Las personas que van a una primera consulta con el quiropráctico casi siempre refieren algo parecido a una especie de sensación de alivio, de tranquilidad, como que están más livianos. Eso es parte del primer resultado, ¿no? Muchas veces sí, se ven estos cambios. Se favorece a la persona en este sentido porque actuamos sobre el sistema nervioso directamente. Nuestro medio es la columna vertebral, pero nuestro objetivo es trabajar sobre el sistema nervioso y es el sistema nervioso el que va regulando todas nuestras sensaciones y cómo nos vamos sintiendo durante el día. En el momento donde uno corrige, donde uno ajusta, se le llama, donde uno lleva las vértebras a sus posiciones correctas, ese sistema nervioso empieza a funcionar de una manera mejor y podemos, por ejemplo, sentir los beneficios como es en la relajación, favorecer nuestra capacidad respiratoria, podemos favorecer el descanso y son todos signos que la persona puede manifestar inclusive a veces en el momento inmediato después de los primeros ajustes. Se va caminando en el aire. Muchas veces lo dicen de esa manera, lo describen de esa manera, sí. Igualmente no hay que llegar a la instancia de no poder moverse del dolor, ¿no? La idea es prevenir eso. La idea es que siempre podamos estar funcionando al 100%. Nosotros nos encargamos de evaluar la columna, el sistema nervioso, para que cada uno de nosotros podamos funcionar al 100%, podamos estar rindiendo nuestro máximo potencial y obviamente no queremos que nadie llegue al punto de tener ciertas limitaciones o capacidades reducidas, sino que vamos a buscar favorecer la calidad de vida de las personas en cualquier momento de su vida y siempre antes de llegar, obviamente, a afectar su vida. Sí. Gracias. Gracias.